Omar, estamos en la estación terminal de colectivos, vinimos a ver en realidad si estaba habilitado o no la venta de pasajes y como verás, todos los pasajes de larga distancia que desde el primero de diciembre ya podrán circular todas las oficinas están totalmente cerradas a ver, solamente se pueden hacer telecompras, no hay otra opción fíjate, esta es una de las más importantes, Flecha Bus, Transfer, Ruta Atlántica Vía TAC estaba atendiendo la semana pasada, Chevalier, Urquiza, todas, absolutamente todas las oficinas de las empresas que hacen transporte de larga distancia y que desde el primero de diciembre podrán comenzar a hacer esto no están abiertas, o sea, si tiene que sacar un pasaje de larga distancia hay que decirle a la gente que tiene que llamar telefónicamente a la empresa con la que va a viajar indicar el lugar para poder comprar el boleto vía telefónica pero eso no es todo, Omar, toda aquella persona cuando va a subir al colectivo y lo vamos a mostrar, no basta solamente con tener el pasaje y el documento que eran los requisitos que le pedían con anterioridad cuando la persona iba a subir al colectivo sino tiene que bajar una app que se llama Cuidar y la tiene que tener sí o sí en el teléfono es esta la app que tiene que tener la persona obviamente se abre que tiene que tener la persona tiene que estar completa con todos los datos y obviamente la autorización lógica para poder realizar el viaje correspondiente pero reiteramos, aquellas personas que tienen pensado viajar a otra provincia por lo menos esta semana, habrá que ver si la otra semana pero por lo menos esta semana no llegarse a la terminal del colectivo porque todas las boleterías están cerradas, Omar Recordando Fabián lo que dijo Ramón Santiago Cano acá hay que tener memoria, lo dijo acá en los estudios se recuerdan cuando él manifestó que muchos empresarios propietarios de algunas empresas de mediana y larga distancia le habían anticipado que ellos no estaban en condiciones de poder recuperar la actividad más allá de que habían recibido el aporte del trabajo y la producción que iba a ser complicado y Cano decía como delegado del área de transporte a nivel nacional la situación, la imagen que va a tener la terminal no va a ser la misma bueno, el tiempo le dio la razón ¿qué más tenemos para compartir Fabián? lo único que hay que decir es que volvió a circular la empresa Conquija ya desde la semana pasada Omar tiene un servicio en horas de la mañana a las 10 y un servicio en horas de la tarde a las 18 un servicio que llega hasta Maicha del Valle no hasta Santa María no sale con los límites de los límites provinciales pero bueno después de mucho tiempo la empresa Conquija por suerte está